Aquí queremos futbolistas, no mariachis. Esto es lo que le decía la gente a Hugo Sánchez cuando llegó al Madrid a jugar. La gente de plano no lo quería por ser mexicano. Incluso llegaron a gritarle varias veces, indio. Hugo ya lo ha contado en diferentes entrevistas. Esto al principio le impactó mucho e incluso le llegó a afectar. Pero luego lo utilizó a su favor y encontró una motivación en ello. Al final, cinco pichichis ganó. Se fue de Europa y como todo un ídolo. De ser llamado indio, luego pasó a ser llamado ugol. Y de hecho, Cristiano Ronaldo ya dejó claro que si algo quería de él, sin duda era la manera de rematar de chileno. Y mira cómo es la vida. El que para muchos es el mejor gol de su carrera fue de esa manera.